Música Menos yo Ahora si me puede equivocar Vente para el hombre Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Yesenia, muévete Aquí estoy viendo Vámonos pues Todo en esta vida es puro movimiento El mundo no nos deja respirar Por eso yo te digo Ven y busca el camino Y verás que Jesús contigo va Ten confianza hermano Jesús va con nosotros Pues esa es la promesa que dejó Que yo estaré contigo Hasta el fin de los hijos Por eso no tengas miedo Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Acuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor Si te animas hermano Seguirá Jesucristo Verás que tu vida cambiará Haz todo con amor Haz todo con amor Y vive en el amor Y verás que las cosas durarán El mundo solo crecerá El mundo solo crecerá El pecado se consigue Y es algo que se acabará Mejoras tu riqueza Al lado de Jesús Y verás que no se terminará Todos Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Afuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Afuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Afuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Afuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor Ven hermano ven Y vamos a cantar Todos alabando a nuestro Dios Afuera la pereza y que viva la alegría Ven aquí espíritu de amor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!